Esta belleza me urgía que me llegara, es una taza que se revuelve solito, justamente para los flojos como yo, que no les gusta revolver su café o les da flojera. Bueno, tiene un botoncito para que te revuelva todo y te deja perfecto. Vean este aparato que encontré, está súper cool para cortar el aguacate, que me encanta comer aguacate y está muy fácil porque todo lo tiene en la misma cucharita. Quitas el hueso, lo partes y aparte lo puedes dividir, me encantó. Este es un dispensador de refresco y me encantó porque puede caber cualquiera, no importa el tamaño, y embona con cualquier tipo de tapa, solamente lo enroscas, se lo pones y bueno, al final se me olvidó apretarlo un poco y se hizo un desastre, pero sí funciona bien, sale con muchísima presión, a lo mejor un poco espumoso, pero al final te sirve muy bien el refresco y es lo que quieres. Por fin llegó el juguetito que estaba esperando, es una pistola atomizadora de desinfectante. Está buenísima porque funciona para quitar todos los gérmenes del coronavirus o de lo que quieras en tu casa. Funciona como una pistola y lo que haces es echarle un desinfectante para que llegue a todas las zonas donde tú no puedes llegar, me encantó. No solamente son unos lentes, sino estos lentes son plegables, te los puedes hacer chiquitos y ponértelos en una pulsera, ponerlos en un tubo, en tu bici, colgarlos donde quieras, son resistentes, se pueden hacer súper chiquitos y plegables para que los guardes donde sea, súper cómodos, aparte son polarizados, me encantan. Vean este termo que acabo de mandarle a mi amigo Armando Drinks porque le va a funcionar muchísimo para sus bebidas. Es un termo de silicón que por adentro tiene un gel y cuando lo exprimes y hay bebida adentro, te vuelve congelado y frappé todo. Está buenísimo. Encontré en internet unas lámparas de 3D de LED y están increíbles, pero se me ocurrió hacer la mía propia y mandé a hacer mi cara en una lámpara. Como ven, se me hizo súper cool, cambia de colores, está súper padre como decoración o como regalo, me encantó. Encontré en Instagram una página que te hace unos regalos súper personalizados y muy originales. No es cualquier taza y cualquier cuadro, sino marcan o dejan grabado una onda de la canción que tú quieras que te dedique o te recuerde a alguna persona, una frase especial y un código QR que te va a mandar directo a esa canción. Se me hace un regalo súper original, un buen detalle y algo diferente. Acabo de pedir unas fundas que tú diseñas personalmente y ellos lo hacen a mano, lo pintan, no saben el trabajo y lo increíble que está súper artesanal. Es 100% mexicano, la calidad de las fundas está buenísima y aparte es lo más cool esto. Acabo de pedir un papel encerado de miel de abeja, está increíble porque aparte de ser ecológico, es compostable. Es en vez de usar el papel aluminio o el papel plástico para envolver la comida, la fruta o cualquier tipo de topper, guardas lo que sea en estos papeles, agarran el molde o la forma que tú desees y aparte son lavables. Están súper cool, muy buenos para el medio ambiente. Este es un amplificador de pantallas 3D para el celular. Lo que hace es volver un cinema portátil o tu celular un minicine 3D. Está cool porque metes la pantalla y lo que hace es amplificar por medio de una lupa todas las imágenes. Se alcanza a ver muy bien desde lejos, aunque el material no está tan bueno. Es este, te lo juro, aunque no me crean. Esta es la evidencia en mi regadera que sí, nadie me cree y siempre les contesto lo mismo, pero sí, ese es mi shampoo, no sé por qué. ¡Gracias! ¡Gracias!